El Nissan Kicks es uno de los modelos más importantes de la casa japonesa en nuestro país. Un carro que se ha posicionado como uno de los modelos más vendidos en su segmento, gracias a su estilo llamativo, su amplio espacio interior y su bajo consumo de combustible. Proveniente de México, la firma japonesa quiere potenciar todas esas virtudes con una importante actualización, la cual ahora presenta varias mejoras en diferentes aspectos. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes los invito a conocer la nueva Nissan Kicks en su versión exclusiva, la más equipada de todas. El Nissan Kicks fue un modelo desarrollado en la región con un toque muy latinoamericano y enfocado inicialmente en nuestros mercados, pero debido al éxito de este crossover compacto urbano, la marca japonesa decidió llevarlo a otras regiones del mundo. En cuanto al diseño y la estética, el nuevo Nissan Kicks sigue la misma tendencia de otros modelos de la casa japonesa, con la gran parrilla B-Motion en el frente, el emblema de Nissan, donde están algunas ayudas tecnológicas que más adelante les voy a contar. Ahora ofrece unos faros alargados en LED, Signature Lamp, y también incluye luces diurnas. El Bomper ahora es mucho más deportivo, con unos acabados en cromo, y las exploradoras en LED que están en este lugar. Vista de lado, la nueva Nissan Kicks no cambió mucho frente a la carrocería que ya conocíamos. Prácticamente el cambio más importante es en la parte frontal, donde están las luces, y el nuevo diseño de rines, que en este caso, en la versión exclusive, son de 17 pulgadas en acabado bitono. En la parte baja del carro cuenta con protectores de plásticos negros, y se mantiene el diseño en el paral C, también de color negro, que da esa sensación de tener el techo como flotante, algo que ya es característico de la nueva generación de modelos de Nissan. Además, ahora todas las versiones traen antena tipo aleta de tiburón. En el extremo posterior también presenta cambios que saltan a la vista, como la nueva firma lumínica de los stops, en forma de boomerang, que son en LED, que se unen por esta franja, donde está el emblema de Nissan. También se modificó el aspecto del Bomper, que ahora incluye una pieza pintada en color de la carrocería, a manera difusor, y que está separada por una franja negra donde se ubican los sensores. Finalmente, la salida de escape está oculta en el lado derecho. A pesar de estos cambios que les he contado, las dimensiones de la nueva Nissan Kicks no variaron demasiado, pues esta es una actualización. Por eso sus medidas ahora son 4,3 metros de largo, 1,76 metros de ancho, 1,61 metros de alto y tiene una distancia entre ejes de 2,62 metros. Algo importante para destacar en este modelo es su favorable altura con respecto al piso, la cual es de 19,1 centímetros, muy buena para su tamaño y carrocería. Pesa entre 1,540 y 1,580 kilos, según la versión, y su capacidad de combustible es de 41 litros, o sea, 10,8 galones. Al interior, la nueva Nissan Kicks no trae mayores cambios frente al modelo que ya conocíamos. La verdad es que la calidad de fabricación de todos los materiales es muy buena. Estos plásticos ofrecen muy buena sensación al tacto. Cambiaron el color de algunas versiones que era un poco más contrastado por este negro, abollonado con costuras blancas, ofrece piano black aquí en la consola, que hay que cuidarlo mucho, pero en general todos los materiales y acabados son de muy buena calidad. Así como la nueva generación de modelos de Nissan, el volante es delgado, de muy buena manufactura, con costuras, trae la base plana, se puede regular en profundidad y en altura, y trae botones, también muy suaves al tacto, de muy buena sensación, para manejar el computador de a bordo o el centro de entretenimiento. Precisamente, el computador de a bordo lo podemos ver en una pantalla de 7 pulgadas que sustituye al tacómetro análogo y a excepción de la versión de entrada Sense, las versiones Advanced y Exclusive equipan esta pantalla donde podemos ver las asistencias avanzadas a la conducción y las asistencias de manejo Nissan Intelligent Mobility. Algunas de estas ayudas, como la alerta de colisión frontal con frenado inteligente, se controlan desde los botones en el volante, mientras que el monitor con visión de 360 grados se proyecta en la nueva pantalla central que ya les voy a mostrar. Pasando a la consola central, las versiones Advanced y Exclusive cuentan con el sistema Nissan Connect en una pantalla de 8 pulgadas que, por supuesto, tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Prácticamente eso es de norma hoy en día en casi todos los autos. Y esta versión, que es la más equipada de todas, incluye sonido OC con parlantes aquí en el cabecero que dan un sonido espectacular. Más abajo, esta versión incluye climatizador automático, trae dos puertos USB, uno tipo A y otro tipo C, muy bueno por si uno tiene la opción de un cable o el otro, un muy buen espacio donde poner el celular, tal vez me hizo falta que tuviera cargador inalámbrico, trae freno de parqueo electrónico con Auto Hold importante, el encendido Star Stop, la palanca, la verdad, es de muy buena manufactura. Recuerden que viene en dos versiones, mecánica y automática. Y esta versión trae dos portabotellas, incluso yo puedo regular la altura de ellos por medio de este dispositivo. Muy buen espacio. Y un apoyabrazos con otra pequeña guantera en este lugar. En general, la marca japonesa ha diseñado un muy buen carro, la cojinería de esta versión es en cuero con vinilo y costuras blancas y el diseño, la verdad, es que uno queda muy confortable. Miren la sujeción de la cabeza, la posición que tengo de manejo y se pueden ajustar manualmente. Pasando a las sillas traseras, se mantiene intacta una de las virtudes de este crossover y es su amplio espacio interior. Miren, estoy en mi posición de manejo, miren la distancia que tengo en las rodillas, en la cabeza. La verdad es que dos personas adultas van a ir muy bien, incluso tres también, debido al túnel de las salidas de escape, al diseño de las sillas también y al amplio espacio en general. ¿Qué me ha gustado? Que trae dos puertos USB en este lugar. No trae apoyabrazos con portabotellas, pero en las puertas sí hay un espacio donde poner una botella y tal vez me hizo falta que tuviera un techo de cristal, ya que esta es la versión más equipada, aunque esta categoría casi que ningún modelo lo trae. Ahora les voy a mostrar el espacioso baúl de la Nissan Kicks, el cual es de muy fácil acceso y es de 432 litros de capacidad, incluso supera a algunos de sus rivales. Y podemos ampliarlo si despegamos las sillas traseras en proporción 60-40 para llevar objetos largos, que me gustó este detalle que trae este cobertor del piso para proteger el piso y debajo encontramos la llanta de repuesto que es del mismo tamaño con el rino original del carro. El resto del equipamiento de la nueva Nissan Kicks en esta versión exclusive se compone de sensor de luces, botón de encendido, vidrios y espejos eléctricos, control de crucero y sensores de parqueo entre lo más destacado. Y en cuanto a seguridad, ahora todas las versiones equipan 6 airbags, frenos ABS con EVD, apoyacabezas y cinturones de 3 puntos en todas las plazas, anclajes ISOFIX, control de estabilidad, sensor de presión de llantas y asistente de arranque en pendientes. Pero esta versión exclusive, la verdad que está en un nivel superior debido a que equipa las ayudas de manejo Nissan Intelligent Mobility, las cuales son un conjunto de 7 asistencias avanzadas de manejo conformadas por la alerta de colisión frontal, frenado inteligente de emergencia, alerta de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, advertencia de cambio de carril, sistema de cambio automático de luces altas y el monitor de visión periférica. Muchas de ellas se controlan desde un radar ubicado en la parte frontal del carro y esta última por cuatro cámaras ofreciendo una visión virtual de 360 grados del carro. A pesar de su actualización, mayor equipamiento y tecnología, bajo el capó de la nueva Nissan Kicks no ofrece mayores novedades, conservando el confiable y conocido motor de 1.6 litros aspirado, el cual desarrolla 118 cabellos de potencia y 149 Nm de torque, el cual va acoplado a una caja mecánica de cinco velocidades o una automática X-Tronic CBT de seis cambios como esta versión que tuve a prueba. Ahora les voy a hablar del desempeño de la nueva Nissan Kicks, que la verdad en el ciudad ha sido muy bueno. Vamos a probar la aceleración, lo pongo en Drive. Modo Sport aquí abajo, acelero a fondo, 2000. Bueno, como pueden ver, es una aceleración lineal. Eso los dan las cajas CBT. Y la verdad, pues no está mal el 0 a 100, teniendo en cuenta que estamos a la altura de Bogotá y que es un carro, pues, familiar. La verdad es que me ha sorprendido el desempeño de la caja CBT. No parece CBT, sobre todo cuando uno, mira, yo acelero y él responde automáticamente. Y eso se debe a un sistema, a un desarrollo tecnológico que hizo Nissan que se llama D-Step. Controla el acelerador versus la caja y lo que hace es tener un desempeño más deportivo. O sea, da las sensaciones de tener cambios en esta caja CBT. O sea, la verdad, muy bien por Nissan. El modo Sport lo que hace es poner el auto a 3,000 revoluciones y sirve mucho, pues, para hacer sobrepasos en carretera o tener una conducción, pues, más deportiva. Y también tenemos el modo L que ese, pues, lo vamos a usar sobre todo cuando vamos a arrancar el carro en una pendiente o también para usarlo en descensos. Él amarra un poco el auto, o sea, como decir, bajar con la caja. Y eso, pues, nos ayuda a tener un descenso, pues, más seguro. Les voy a explicar aquí rápidamente algunas ayudas de manejo que trae este carro. El primero es el control de crucero que es muy fácil. Yo abundo este botón y con Z, ahí me dice que voy a 69 kilómetros por hora y por medio del más y el menos yo puedo subir la velocidad y regularlo, por ejemplo, a 80 kilómetros por hora y el carro se va acelerando solo. Otra muy importante es la alerta de punto ciego que son estas lucecitas que vemos en ambos lados y otra también muy importante es si yo me salgo del carril, ahí voy a tratar de... Hay una alerta que me sale en el tablero y vibra. Entonces, pues, me ayuda como avisar que me estoy saliendo del carril. Ahí volvió a vibrar un poco. En realidad, la verdad es que Nissan ha hecho un muy buen carro y por eso el éxito de este modelo a nivel regional y a nivel mundial también. Algo importante es que la calibración de la caja X-Tronic CVT le da prioridad al consumo de combustible. Entonces, eso nos da más o menos un promedio de 45 o 50 kilómetros por galón. Incluso puede ser más o menos dependiendo del manejo de cada persona, del peso que lleve el auto y de las condiciones de la carretera. En general, el Nissan Kicks es un crossover urbano familiar, pues, muy suave manejar, tanto en ciudad como en carretera. Me gustó mucho la suspensión, muy bien calibrada para este tipo de autos y algo que tiene esta versión exclusive es que traen frenos de disco en las cuatro ruedas. Entonces, eso te ayuda a tener una mayor confianza a la hora de frenar. Para concluir, la Nissan Kicks es muy cómodo en su interior, está muy bien equipada en seguridad, ofrece un buen consumo de gasolina al ser un motor aspirado, a lo cual le suma la confiabilidad que ha demostrado su tren motriz con más de 13.000 unidades vendidas en nuestro país desde el año 2017. Estará disponible en diferentes colores como el naranja, plata, gris, negro, blanco perlado, azul y rojo perlado. Adicionalmente, también se ofrece con combinación bitono, con techo negro, con opciones de carrocería en color blanco perlado, naranja, rojo, gris y azul zafiro como este que tuve para la prueba. Los precios estarán entre $73.990.000 y $91.990.000 igual todos los precios los van a encontrar en la descripción del video. Con esta actualización, la Nissan Kicks se llena de buenos argumentos para ser uno de los modelos más destacados en su segmento. Un auto ideal para los que buscan confort y tecnología en un crossover compacto familiar. Junto con un llamativo diseño exterior y un completo equipamiento en seguridad que lo convierten en un referente en su categoría. Un duro rival a vencer por sus principales competidores. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la actualización de la Nissan Kicks? Déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y como siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!